Este pubechin quiere bailar y quiere queso, quiere queso pubechin, queso pubechin. El pubercho William Yamoshi, hola, justo a las 8, en realidad son las 9 acá, pero como quieran, primer like, todos dejen sus likes poderosos. ¡Follaje y fuselaje! ¡Oh, por Dios, eso rima! ¡Dos viewers! Y nada más lo necesito a ustedes para ser feliz. Gracias por estar aquí. ¡Ah, y esto! ¡Mite! ¡Ah, digo esta! ¡No! ¡Ah, claro! Necesito a... Como Z. ¿Qué como Z? ¿A qué te refieres? Aquí arriba hay algo. ¡A volar! Un momento, aquí hay algo. ¡Ah! ¡Esqueroso insecto! ¡Ah! Todos sabíamos que es esto. Literalmente oculto entre las sombras. No te preocupes, no te preocupes, mate. Transmite cuárdate todos los días. ¡Wow! ¡Claro! Olvidé esto, es un contrafeso. ¡No! Me autosuicidé a mí mismo. ¡Oh no, pubechin! ¡Sí! Pubechin está de acuerdo conmigo. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Va a correr! ¡Ah, rayos! ¡Oh! ¡Ahí está la K! No la había visto. ¡Vechin! Pon el link que puse. Es que me lo puse aquí para que suene en la compu, pero no lo abrí. No. Aquí estoy diciendo que puse un link en el chat. ¡Hola, dono! ¡Hola! Procuraré hacernos más temprano, dono. Es que... Trabajo. Y en la noche es cuando más trabajo hay. Y entonces llego ya muy noche. Luego. Aquí hay algo. Estas son cajas. No son cajas. Una completa hasta el final, pubechi. Es que pubechi hoy no está controlando mi chat. Está... Ya no le gusta estar en mi chat porque dice que soy ya suficientemente famoso. Aunque él todavía tiene más viewers que yo, ¿eh? A pesar de yo de crecer exponencialmente, él tiene más viewers que yo. Y no los comparte conmigo. Siempre le hace reír a otros, menos a mí. Sí, sí. Le hace reír hace poco. ¿Cuándo me hiciste reír? No mientas. Todo soy de una pubechi, por... Que no me hace reír. Este acto de... Banamex me poseyó. Soy Bayonirex. ¡Hola! ¿Ya lo viste, pubechi? Gracias por estar aquí, amigo. Oh, miren esto. Ahorita pico el canal. ¡Uh! Banana. Bananas. Necesito el comando de Bananas para esto. A la E3. Ok. Aquí necesito hacer... Esto. ¡Y tú eres un pavo! ¡Pavos! Johnny Rex, el amo del pavo. Aquí es. ¡Ja! Esta estrella es muy fácil. Todos lo sabíamos ahí. Donkey Kong es un teibolero. Donkey Kong. Mírenlo bajar. Este Donkey Kong promoviendo la promiscuidad. Donkey. Puerco. Esta estaba bien oculta. Nunca la... Y esta también estaba oculta. Pero yo sí la vi ahorita. ¡Ah! Eso nomás era eso. Terminé hoy. ¡Vamos! Es una liana, según yo. Deme en comentarios si no van a me ex de coser a ti. No sé de qué hablas. No poder ser directos. A ver. ¿Qué escribiste? Déjame ver. Déjame ver. Llegó Alex Pro. Ese es... O Juan Carlos Fernández. Gracias por estar aquí, Alex Pro. ¿Qué pasó? Lo detuve porque... Lo pondré luego. Estoy con mi ídolo de oro. ¿Hablas de Maradona? Me pegó a esa cosa, fantasma. Fantasma. Ok. Vamos. Siento que voy a salir volando. ¡Ja! Y el rey del Banamex. ¡Ah! Gracias, Alex Pro. ¡Ah! Miren. Subí. Luego lo hago. ¡Qué suerte. ¡Qué suerte! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ay, qué bruto! Estuvo súper mal eso. ¡Ay, qué bruto! Me faltó una pieza otra vez. No sé de dónde esté. Pero a lo mejor tengo que matar a estos. Y salió. No, no salió. ¡Ja! ¡Pero qué bruto! ¡Una banana! Tuve el nivel puro y me encontré el Breath of the Wild de Wii U a 500 pesos. Y justo tenía 500. ¿Te lo compraste? Dime que sí. ¡No sé qué corta malvada! ¡Patricia, no puedes hacer eso! ¡Ella es la profesora! ¿Qué pasa? Por la mera. ¡Cielos! Solo hay dos viewers. Alex Pro y William. No sé a dos porque se fue. Ni Johnny Rex se fue. Y Yamoshi. Todos se fueron. A ver qué dice este pajarraco al respecto. A ver, ahorita lo vemos Alex Pro. Igual ya lo estoy diciendo así. ¡Wow! ¡No me odies por eso! Porque la gorda malvada lo ordena. ¡Aquí está! Pero ya se ha venido aquí. ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde es? A mi sitio y lo bajo. ¡Oh! ¡Ahí es eso! ¡Claro! Ya dije eso. ¡Suscríbete! Porque la gorda malvada... ¡Ah! ¡Claro! Voy a hacer ese comando. ¡Wow! ¡Casi muero ahí! ¡Oh, cielos! No voy a llegar. Necesito... El comando va a ser sub por... ¡Uy, rayos! ¡Ahí está! ¡Eso ya! ¡Ahí está! ¡Gracias Alex Pro! Pero sí salió. ¿O tu intención era... Escribir esa para que me saliera? Sí, esa era tu intención. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos Yomoshi! ¡Dame el poder! ¡Ay! ¡Ahora sí morí! ¡Gracias William! Como siempre apoyando de la forma correcta. ¡Ay! ¡Volví a caer! ¡Wow! ¡Speedron! ¡Cielos! ¡Ahí estuvo muy mal! Alex Pro matándome desde 1980. ¡Volví a caer ahí! ¡Estúpidos picos! ¡Ok! Estoy muriendo tontamente. ¡Ya basta de morir! ¡Volví está en el directo del tío Charlie! ¡Sí! ¡Me está traicionando Pubechi! ¡Ya se parece a Kebs! ¡Cesar me desescribió! ¡No puede ser cierto! ¡Volví es Kebs 2! ¡Volví suscríbete! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡Un beso! ¡Volví es rebelde! ¡Y no apoya a su hermano! ¡No sé! ¡Evil Pubechi! ¡Evil Pubechi! ¡Dixi! ¿Por qué? Porque puedo. ¡A volar! ¡A volar! ¡Volví! ¡Velocidad máxima! ¡Velocidad Dixi! ¡Ah! No tengo que usar la velocidad Dixie Si no abro esto no lo logro O técnicamente sí Rebotaron esos tres Pero es medio difícil ¡Ja! Octobet ¡Ja! Ahora sí lo hice bien ¿Por qué? Porque la gorda maldada lo ordena ¡Exacto! Ruling, pudín, canajín No sé si el pudín Queda, más bien sería ¡Uuuh! ¡Ay! Puras bananas Estúpidas bananas A lo mejor otra cosa Pudín no, este, Ruling Este Ah, no lo sé No lo sé, a ver ¿Qué otra cosa? Esos no son verdes No lo sé, a ver ¿Qué otra cosa? ¿Pudín? Ruling, canajín Se comen pudín ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Juvichin me está suscrito al canal Ahorita me suscribe Mira, dice Rulink es mejor por su Multicontenidad y su actividad En sus streams ¿Ves? William siempre es el contenido de calidad Para que veas Pubechín Él no traiciona No sé, Rick Parece falso Vuela Ay, estos niveles no me gustan Bueno, son muy divertidos Sí me gustan, la verdad La queja fue injustificada ¡No, el globito! Globito, oh, necesito el comando globito De Heinz Tuffersmith Auto, sí, sí ¡Y globito! Ni lo sé, Ricky Ricky Pubechín Canayin, yin, yin Ahora vamos A la velocidad del carrito No cuentan los niveles carrito Ok, acabo de hacer una estupidez ¿Eh? Gracias En el nivel Super Mario Bros. 10 Sale un nivel con este vagón Haciéndole referencia a este animal ¿En serio? Tengo que verlo Muere, asquerosa ave Del paraíso Aunque técnicamente Aquí no me sirve nada Gaby Kong Porque Espérenme Es porque no quiero spoilers canal Ah, ok Wow A ver Espero que no te escuche No quiero que se entere Que estoy traicionando Vamos Ruling Nosotros podemos rebasar a ese Pubechi No lo dijo William ¿Eh, Ricky? Ni escuchó Pubechín Sordín Canayin Porque traiciona Traicionador Sin Gracias William Spoiler alert Al final Le ganas No sonó el comando ¿Qué pasó? Oh sí, un cerdito, checkpoint No, no me paré Compartamos los directos Regamos más personas, hacemos like y hay que rebasarlo Rebasemos a Cubuchín Gracias a todos, pero morí estúpidamente Es que me estaba a parar Ubechín está celosín Ubechín, celosín, canayín ¡Abola! ¿Es por arriba? No, era por abajo Era por cualquier lado Ok Aquí hay que tener cuidado Aquí hay que ver el futuro Voy a caer Agáchate, Donkey Brinca A ver Donkey se agacha Donkey se agachó Y se va a caer ¡No! Me tenía que dejar caer ¿Pubechi miraba a Dora? Claro, a Pubechi le encantaba a Dora Le encantaba botas a Pubechi Y también nos gustaba la canción de El Mapa Y le fascinaba la canción de El Mapa Hay que poner al comando Zorro Ay, eso fue estúpido Le gustaba a Dora Se burlan de Pubechi Porque le gustaba a Dora ¡No se burlan de Pubechi! Solo yo puedo burlarme de él Además, ni que él hubiera explotado una Switch Switch es el jefe Por tener 198 ¿Yo cuántos llevo? A ver Díganme Abajo Brinca ¿A ti, Rubin, te gustaba? ¿Qué me gustaba? ¡160! ¡Genial! No sé en qué momento subí tanto ¿A mí me gustaba Dora? Este... Sí, creo que sí me gustaba A ver, no me acuerdo ¡Oh, yeah! Se va a caer el chango, miren Spoiler Se muere No, no es cierto Spoiler Es un chango volador Pero salimos rápido Ese Pubechin Creo que era por ahí arriba Spoiler Hay un abajo ¿Me gustaba Dora? No lo recuerdo No sé si lo regresaremos rápido Ahorita solo tengo dos viewers ¿Qué pasa? Llenas liosas Soy malvado ¿Evil Pubechi llegó? ¿Eres Evil Pubechi? ¿Te vas a suscribir, Evil Pubechi? Ya estoy, ya dije que ya no había suscrita Se me está trabando Es un Super Speed Runner Streamers De juegos al 100% Tal vez Pubechi es Evil Pubechi Llegó a dejar dislikes De Evil Pubechi Ok, necesito la rosita ¡Ay! No me agarré bien No me agarré bien Es como Es como The Evil Pubechi Vanita Evil Pubechi Vanamex A Evil Pubechi Y ya me suscribí A Evil Pubechi ¡Oh! 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 Pro, ¿por qué el comando ahorita? Ay, no quería al anciano feo. ¿Qué te hizo? ¿Te baneó? ¿Banamex? ¿Banamex para Evil Pubechi? Genial. Se lo merece Evil Pubechi. Oh, sí me sirvió. ¡No! Oh, anciano. Para algo serviste. Bueno, anciano sirvió. Ay, otra vez el anciano feo. Vámonos a volar por la liana. Wow, anciano feo. Me desuscribo a Evil Pubechi. ¿Tú qué dices Pubechi? ¿Se desuscriben a tu canal? Doble Banamex será mejor. Ok. Estos niveles hay que hacerlo siempre con calma. ¿Quién me dio Banamex? ¿No te lo dieron a ti Pubechi? Fue Evil Pubechi. Oh, my gosh. Banamex poderosísimo de un canal poderosísimo. ¡Oh, suicidé al anciano feo! Acá arriba hay algo esculto en las sombras, como siempre. Ah, no, es acá abajo. Ok. ¡Oh, me dolió eso! De hecho, hace poco trae el canal de Evil Pubechi. Pobre Brian, se lo está perdiendo. Exacto. Se perdió el Banamex más delicioso de la historia. Este canal. Todos sabemos que eso implica una pieza. ¡Qué bruto! ¡Ay! Me dio miedo. ¿Un cheese? No hay cheese en este canal. En este canal. Este canal huele a gloria, nada más. No hay cheese. Como el canal de Pubechi, ese canal huele a cheese. Cheese everywhere. Gracias, Alex, pero yo también sabía que soy tonto. ¡Wow! ¡Miren! Está agarrándose de la orilla ese chango. ¡Wow! Gracias, pero fallé, William. Perdón, te he fallado. Siempre fallas. Pubechi quiere dislike. ¡Ah! Y lo había hecho casi bien. William quiere Banamex también. No sé por qué lo estaba haciendo así. Si podía hacerlo así rápido. ¡Ah! Casi lo lograba en speedrun. ¡Wow! Miren este chango volar. ¡Es el chango volador! Fail para... Para mí. ¡Oh! Eso fue perfecto. No me he aprendido a ningún comando. Están fallando, amigo. ¡Vámonos! ¡Ni a mí! ¡Qué bueno! Por traicioneros. ¡Wow! Eso es ahora de Evil Pubechi. Evil Pubechi, traicionero. ¡Ay! ¿Qué pasó? En este momento se vería fail. No recordaba eso. Fue culpa de Evil Pubechi. Estoy seguro. ¡Vámonos a Evil Pubechi. ¡Vámonos a Evil Pubechi! No más. Eso tiene sentido para mí. ¡Uy! Evil Pubechi casi me... Me mato. El peor canal es el de Badabun. ¡Ay! Por hacerlo tan rápido. No me hagan un hit. Ahora solo tengo un hit. Ok. Evil Pubechi me está dando mala suerte. Que Evil Pubechi se vaya de este canal. Díganle... Evil Pubechi vete de aquí. Aquí viene Evil Pubechi. ¡No! ¡Evil Pubechi! Voy a poner el comando Megan. Pubechi se hace de la vista gorda. Evil Pubechi. No te lo lleves. Rulín. ¿Escuchaste lo que dije a Pubechi en su canal? Lo que pasaría el 31 de julio. Ni yo me acuerdo. ¿Qué dijiste? El de la luna. ¡Ah! El eclipse lunar. El eclipse. ¡Wow! Evil Pubechi casi me hace morir. Ese Evil Pubechi es muy ébil. ¡Sube, chango! ¡Sube, chango! ¡Sube, chango! ¡Oh, chango feo! ¡Vamos, changuito! ¡Vuela! Como todo un chango volador. ¡Ah! Lo de Marte. Pero sabes que es peor? Que ella no va a Marte. Ese sí es sad. O no a Pubechi. He vuelto para ver sufrir a ese mono. Evil Pubechi quiere ver sufrir a Donkey Kong. Evil Pubechi es muy ébil. Aquí está la pieza oculta. Evil Pubechi no lo logró. Se está celebrando este chango. Este chango celebra. Doble ban. Evil Pubechi. ¡Ay, Dios! Le procedieron a bloquear. Evil Pubechi. Venganza de William. Una reliquia. ¿Quiénes son los buenévolos ahora? Por Rulink. Hoy nada más están ustedes dos, amigos. Por estar muy divertido. Por todo el Banamex a Pubechin. Sí. ¿De qué me perdí? Esto va a ser muy fácil. La morsa es muy rápido. ¿Es una morsa o qué es? ¿De qué le voy a encarar? ¿De morsa? ¿De qué le voy a encararar? Ven aquí, morsa, o foca, o delfín. Evil Pubechi quiere Banamex de nuevo. ¡Tunky Kong celebra! Ya, muérete. Eres muy fácil. Oh, este chango baila. Mírenlo bailar. Oh, qué chango tan bailarín. Ah, ya no me sale. Ahí está. Miren su clavado. ¿Quieren banear a Pubechin? ¿Cómo le pego a este? Se enojó. Se enojó. Puro Ban para Pubechi. Pubechi está enojado por el Ban. ¡Ay! Me soltó una banana. ¡Qué emoción! Oh, cielos. Para andar de burlón. Evil Pubechi quiere morir. Brian se lo pierde. ¿Va a lanzar a sus amigos otra vez? Esta foca no tiene perdón de Dios. Maltrata a sus amigos. Y viene el giro. Oh, fallé. Deja de volar y ven aquí. Ay, no le estoy dando. Qué bruto. Ah, fallé. Miren, miren bailar al chango otra vez. Ah, qué chango tan bailarín. Wow. Pubechin, canajín. Tiene que subir a la lavadorcín. Ay, le pegué. Wow, me pegué. Todos se fueron. ¡Ay! ¡Más desesperada! ¡Toma de la sigla! ¡Oh, oh! ¡Déjame! Ah... ¡Ay, un pez gigante! ¡No, stop, please! ¡No, just do it! ¡No! ¡Gracias, Alex Pro, por asesinarme! ¡Otra vez! ¡Más en el mismo posible! ¡No, just do it! Detesto que vibre. Porque cómo puedo... Controles. Detalles del modo. Sí, sonido. Controles. Controles pro. ¿Cómo le cuento la bruivación? Es correcto. Ustedes son malvados. Una foca. Para mí... Le pegué. Miren. Miren el baile del chango. El chango está emocionado. Toma eso, foca. ¡Emocionate más, changuito! ¡Emocionate más! Y Pubechín me va a traer refresquín y mis doritín sin. Porque Pubechín es amablecín. Obro débil, Pubechi. Otra vez ese canallín aquí. Me dan un logro si los mato todos de un pelón. Ah, sí le podía pegar. Yo sabía que sí se podía. Solo que voy a tener que cuidar con su gorrito. ¡Evil Pubechi, ven a morir! ¿No hay soda? Pubechín se acabó la soda. ¡Miren al chango bailar! ¡Miren al chango dibujarse solo! ¡Ay, lo esquivé! ¡Bailé del chango de nuevo! ¡Ole, lo esquivé! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Ahora esquivemos. ¡Wow, me va a caer encima! ¡Ahora sí queda bien el ultra instinto! ¡El fin! ¡Ay, qué bueno soy! ¡Le caí encima! ¡Abremos los doritos en vivo! ¡GracerX Pro! ¿Puedes ver la serie con Z? Sabiendo que va a ser mal. ¡GracerX Pro! Aunque consideren que... ...yo ya casi acabo este juego. Me faltó el mundo secreto. Y ganarle al boss final. Es que es muy tardado el boss. Así que si ven a manquear a Z... ...comparándolo conmigo... ...es porque yo ya acabé el juego. Y ya sé muchas cosas de él. Bueno, ya casi lo acabé. De hecho, ya debería de parar este gameplay. Debería ser mundo por mundo. ... ... ... ... ... Povechi es muy débil. Le ganaré unas vencidas. ¿Verdad Povechi? ¿Tarde? A la mitad. Ya gané el nivel 1, Iván. El mundo 1. Pero ya llevaba a la mitad en el streaming anterior. ¿Jugarás Crash? Oye, a lo mejor. No he jugado Crash y tengo ganas de probarlo. ¿Abandonaste Bloodborne? No, no lo he abandonado. Lo voy a acabar en vivo. Digo, en grabado. Pero no he tenido tiempo. Y a lo mejor la saga de Dark Souls la hago grabada. Porque las sagas de Dark Souls son muy tardadas. Y muy repetitivas. Y muy de muerte. Este cerdo quiere morir. Miren. 1, 2, 3. Cerdito. 4. Además Bloodborne me estresa. Este juego me divierte aquí. A lo mejor no me molesta tanto. No me estresa tanto en grabado. ¿Quieres que te enseñe a editar? ¿Sabes editar videos? Tu bechin también. Pero estaría bien. La verdad, aquí no me acuerdo en dónde está el... ¿Dónde están todas las piezas? A lo mejor lo recuerdo conforme voy avanzando. Pero ahorita exactamente no lo recuerdo. ¡A volar! Sí, lo más probable es que sí. De verdad es muy tardado Bloodborne. Y ahorita estoy en una zona que como estoy en un nivel muy bajo... A lo mejor subo de nivel. Nada más para... Pasar la zona en la que estoy. Aquí recuerdo que tardé mucho en encontrar la que me faltaba. A lo mejor si subo de nivel o me acostumbro a la zona, lo puedo hacer. Dame eso. Creo que fue aquí donde fallé. Sí, creo que esta fue la que no había agarrado. Yo también prefiero a Dixie. Dixie. Yo prefiero a Cranky. Porque es un anciano, Kugechi. Fallaron en el fail. Eso diría una feminista, William Pero no lo eres Gracias por ver el video Ah, ya me acordé No Necesito todas esas bananas Me tengo que suicidar Rayos Gracias Ivan, un poco tarde Ay, necesito la ore cong Ok, este noob Esta me estresa mucho No Aquí necesito a Dixie Ok ¡Suscríbete! ¡No! ¡De nuevo! Pubechín pagará las consecuencias de mis fails. No. Dice Pubechín que no. ¡Vamos! ¡Vuela! Ok. No puedo fallar esta vez. ¡No puedo fallar esta vez! Me faltó una sola banana. ¡Véanla! ¡Vamos! Es de Bananón. Por Bananón te refieres a Banamex. Guabaranín y Bananón. Ok. Ya me cansé. Tengo que hacerlo bien. ¡Que no! ¡No! 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 Like si ya te desespero que esté muriendo todo el tiempo. Ay, sí había subido lo primero Wow, lo tengo Lo tengo Ahí está ¿No va a ser eso? Pensé que era una pieza Rayos Esto sí es despreciable Eso sí fue un fail horrible Uno Dos Tres Cuatro No, un maldición Eso se merece un maldición Recuerden el comando maldición Oh, cielos Oh, cielos Ya estoy cansado Deberme morir Perdón, amigo Trataré de no fallar de nuevo No estoy esforzando Oh, cielos Aquí hay un secreto Todos lo sabíamos No, cielos Me había espantado Ocho Me faltó una Como siempre 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 me falta una en este Uy, quince globos Tengo demasiadas tiras No te duermas, Alex Tendré que usar el pajarraco otra vez Porque no me acuerdo de esta Además, Pubechín quiere morir ¿Verdad? Tendré que Jamás Miren, aquí está Dixie Está aquí No me digas que es esta No la levanté No Entonces, ¿dónde está? Aquí arriba, claro Hay un barril que no tomé O abajo O a lo mejor Agarrando todas las cosas Lo que hago No Ah, tenía que agarrar estas Ay, qué bruto En serio no hice eso Híjole Todo Gasté un perico para esto Pero madre mía Willy, qué sueño ¿En serio tienes tanto sueño? El primo Hola No sé quién seas Pero hola, el primo Gusto tenerte por aquí, primo Todos los primos son bienvenidos Soy nuevo Uy Suscríbete, hermano Ay, comandos He bebido mucho café No bebas tanto café Suscríbete, amigo primo Ay, mi primo vino A la casa Por eso llegó Otro primo Vámonos Vámonos Rápido Tengo prisa Quiero acabar este nivel ya No me interesa Vámonos Puerquito No agarraré a Diddy Kong ¿Coincidencia? No lo creo Fue un augurio Fue un augurio De tu De tu llegada, amigo Ruling tiene prisa Aquí podría intentar brincar Pero no voy a llegar Lo he intentado Así que aquí tengo que ser paciente Aquí Sí, ahí estaba A volar Canallín Wow Tenemos prisa Hay que acabar esto Wow, ahí no tenía que hacer eso Por voltear a ver mi celular Casi muero Estúpidamente Ay, lo hice tan rápido Que salió bien Vamos, periquito Acabamos el nivel Suscríbete Primo No te vayas Me imagino Alex Sé fuerte, amigo Alex Resiste la tentación Ay, morí con esta rata Qué estúpida No te vayas Yo puedo Y No te vayas Yo Yo Sele Tres Cres Angel y Yo eso fue a la kips aquí hay que saltar esto matemos a ese un saludo A correr, quiero dormir Merlin, perdón, pero me dormiré, tengo un sueño. Pare Alex Pro, no te preocupes, me quedaré con un viewer, lo más probable es que sea povechín. Si lo estoy muy concentrado, vamos, genial, ¡ay no se vale! ¿A qué hora posiblemente? Como a las 8 de la noche de acá, no sé qué hora sean las tuyas, pero como a las 8 de acá. 8 o 9. 9. Ah, bueno, pues a esa hora, más o menos. Destrucción total, aunque no sé si por estar destruyendo todas las prisas. ¡Ah, cielos! William aplicó la de Kebs, traición. No te preocupes, Alex Pro, está puvechín. A lo mejor acabo el stream. Más o menos con que haga algo hoy. Intentémoslo sin el rino, a ver cómo nos va. Ya, si me hace falta el rino, lo tomo. A ver, hay que ser cuidadosos. Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Aquí? No sé, ya la agarré. Ok, oficialmente no sé dónde está la pisa que me falta. ¡No, el Rhino! A lo mejor está aquí y yo no lo sabía. O aquí. O aquí. No, aquí no estaría. ¿Por qué estaría aquí? ¡Aquí! Esto fue lo que no... ¿Dónde era, caray? Tendré que entrar con el perico. ¡Wow! ¡No! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ya te puedes ir a dormir Alex, ya hay alguien viéndome por tu culpa William, casi se queda desvelado nuestro buen amigo, ay salgámonos de aquí, la verdad es que no encuentro nada bueno ya sé cuál me falta, nada más necesito al al pájaro feliz ¿Qué comes? Doritos Diablo he gastado muchos pajarracos ahora, me siento mal por eso no, 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 no gracias 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 no, fui a ver una película para no spoilearme ok ¿cómo vamos? un minuto cinco cuatro viewers genial he subido jamás había tenido tantos viewers no, la verdad es que sí próximo Zelda Minish Cap ustedes lo pidieron precisamente suelta eso próximo Mario esa es buena pregunta, esa no la sé a lo mejor Mario World 3 nunca he jugado el 3 aquí necesito a Cranky este nivel tiene pinta de Cranky tengo que matar ese dame algo, no me dio nada los cielos ay, maté a Cranky y lo necesitaba perdón Cranky, te he fallado le fallé a tu anciano trasero oh, me ha autosucido quiero jugar el Mario Bros 3 nunca lo jugué el 2 sí, pero no lo acabé tampoco podría jugar el 2 podría jugar los Mario Bros jugaría el 1 con el fin de pasarlo en un solo directo con el fin de pasarlo en un solo directo luego jugaría el 2 creo que ese sí se guarda, ¿no? ese sí se guarda no sé la verdad wow wow ¿eh? no te digas la verdad eso es bueno ah ah, este puerco ah, este puerco ah, este puerco no te digas Ok, no me dio nada Estúpida Ay, me maté Suicidé Ok Ok, no necesito a Cranky Entonces, hagámoslo rápido Vamos Se murió ¿Qué hace Pubechín? Está jugando, creo O viendo en directo de alguien más que no soy yo Ah, aquí oculto entre las sombras Conocí a tu secreto Yo sí te sabía Sabía es muy obvio Ok, vámonos Vean esa forma de ganar tan épica Y tú eres el único comentando 7, Ángel Gameplay Gracias por estar aquí Tengo que golpearlo para atrás No sé si me da algo Pero vale la pena Ok, no me dio nada Vamos a ver Eso también Hazme brincar Estás suscrito, Ángel Porque ya no supe si estás suscrito No Supongo que sí Por eso estás aquí No te preocupes Ese comando Lo tengo que hacer ¿Por qué la orden? ¿O por qué me la orden? No Uno, dos, tres Gracias Ángel del Gameplay Yo sabía que tú estabas suscrito Solo tenía dudas Es que ¿sabes qué? Como la otra vez ya no me dijiste Si te suscribiste Me quedé con la duda Puedo dejar todas las bananas aquí Hay que matar a este cerdo primero Ok, para allá no hay nada Yo creí que sí Dame una cosa Vamos Ay, ¿por qué siempre eso? Yo quiero otra cosa Youtube Youtube Ah, me morí Ah, no, estoy a punto de morir de nuevo Ok, tal vez no tengo que matarlos a todos Dame algo Ah Voy tan rápido Y tan bien que ya casi tengo las 99 vidas Una Dos Ahí está, sí le dije ¿Pusiste el link? No ¿Qué link? ¿De qué hablas? Ah Ay, voy a picar a tu Tu link Necesito ese mod Ok, le agregaré ahorita que acabe este nivel Comenzó a sonar algo Hazme volar No Vamos Vamos Soy un chango y me estoy agarrando Los changos se agarran Sí ¿Qué pasó? Siento que aquí me faltó algo Algo me faltó, estoy seguro Ni modo A ver, iré a lo que comentaste tú Me lo ordeno Porque me lo ordeno Vamos Vamos a hacer trampa Porque vamos a hacerlo rápido Vamos Vamos Habla pájaro Ya me lo descargué El comando nuevo Será agregado en un momento Ah Ahora el de la gorda Ahorita hago el de la gorda Ah, muy grueso Cerdo, feo Vamos Vamos Tenemos prisa Ahorita pongo el de la gorda 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 Ah, genial Gracias Del 24 Perfecto Ah, 24 Ahorita agrego el comando Viewers poderosos Aquí Gracias a los 5 viewers Que están Ok Ok El pájaro No me ha ayudado En nada Creo que No, no es aquí Vamos Pajarito Ayúdame ¿Cuándo vas a jugar Zelda para Switch? Yo creo que Después de Minish Cap Es que Hay tantas sagas Ahorita viene Minish Cap Y después Jugaré A lo mejor Breath of the Wild Que sí Tengo muchas ganas De jugar La verdad Si hay muchísimo Contenido De hacer Ah, aquí es Tengo que matar a ese Ah, claro Dámela Gracias Pajarraco Al fin haces algo bien Y la otra Yo sé que está aquí Pero no sé dónde Precisamente Por lo mismo Que dice César No la he hecho Angel Maker Ah, era por eso Porque hay mucha gente Que no la quiere ver Y mucha gente Se perdería la saga Y me gustaría Que mucha gente La viera A lo mejor La hago para La haré yo creo A lo mejor Me aguanto Yo lo Swag ¿Qué onda amigo? A lo mejor La hago Después de que salga El Smash Porque después Del Smash Ya todo el mundo Tendrá El El Bredo Vamos Que sean monedas Hay globos ¿Para qué? Ya tengo vida eterna Aquí Literalmente Tengo vida eterna En este juego Y aquí también Y en la vida eterna Manden a traer A Brian Técnicamente me falta Uno, dos, tres, cuatro Cinco niveles En este ¿Los Acabo Ahorita? ¿Acabo Los cinco niveles O acabamos El stream Pronto? No, acabamos Los cinco niveles Vamos muy rápido No vi cuando completaste Mario Odyssey Puedes verlo Está grabado Ahí todo el mundo Se ve que estaba ahí Háblale bien César Acuérdate que A él no le gusta Que le hablen feo Oh cielos Ah, me gusta este nivel Ahorita lo hago Ahorita hago el comando Todavía no lo hago Ay, fallé Tengo que suicidarme Ok Mientras voy preparando El nuevo comando Vamos Donkey Kong Bonanza Brinca Y Qué traicionero eres Yolo No te das la cara Ver el Deo Ahora sí Ok Técnicamente Aquí ¿Era por abajo? No lo recuerdo Ah no Sí Iba bien Ok Por allá Encarnal Ven Por fans Ándale Dique Sí No seas malo Que sea un ratito Sí Sí Se va a tropezar El chango Miren Se cayó Oh Ya me acordé Aquí hay una Una pieza Bien escondida Aquí no me acuerdo Dónde estaba la pieza Estaba allá arriba Tenía que Autosuicidarme A mí mismo Vine tarde Porque fui a una fiesta No te preocupes Kebs Kebs Está aquí Kebs Anda por aquí ¿Qué le pasa Kebs Y sí Técnicamente Habrá puro Spoiler aquí Porque voy a hacerla Al 100 Entonces ¿Para qué le hablas A Kebs Si no está aquí Ah sí Ahora por abajo Ahí Subí continua Ay Por rascarme La panza Agachado Chango agachado El Kebs Se parece Cuando hay dinosaurio Lo hice mal Ahora Vamos Eso era un corazón Genial Por abajo Ya hay que pasar Ahí está ¿Qué? ¿En Cuphead Te gustan más Los jefes O los niveles Jefes Es más divertido ¿Qué pasó Brian? Ya llegó el Brian ¿Ahora quién me invocó? Fue César Miren al chango Pintarse Solo Es dibujarse Pero Miren al changuito Creo que es aquí Lo invocamos Eso suena A ver Pero abajo No Guayamaro Está aguando Aguabacar No me acuerdo Por dónde era Esa cosa Gracias William Bajo Agas Mario Gorilla Si Quedó perfecto William Si Y técnicamente Eso lo dije Antes de que tú Comentes Que Quedó perfecto Eso parece Chango Tonto Gorilla Malo Pubechi El rey de la maldad No está Evil Pubechi Por aquí Evil Pubechi Está haciendo Otras cosas Pubechi Está hablando Con alguien De algo personal Uy Estaré buscando Una novia Uy Pubechi No consigue Novia Nunca Violin SAD Llegaste tarde Amigo Ya estamos A punto De acabar Listo Bueno Llegaste Como Tarde Antes No sé Cómo Decirlo Aquí Era Ay Tenía que bajar Suerte Con tu novia Pubechi Gracias William Lo hiciste Otra vez Perfecto No sé Quién lo puso Quien haya sido Lo hizo bien No sé No te quejes Son gemelos Así que Todos sabemos Que Si todos sabemos Que eres César Bien dicho Bicho Brinca Ok Ahora tengo que Brincar por encima De eso Bueno No puedo suicidar Bajo César Bajo Bajo Bananón Funky Está chido Como se ve Pero si lo escoges Modo Este juego Está easy Peasy Este juego Este juego es aburrido En modo Funky Ni siquiera Es easy Es aburrido A ver Llevo 4 Me falta Una Bien Donkey Kong Salió Triturado De ahí Modo Gorilla Activado Onga Onga Perdón Me equivoqué De ese modo Que Aunque Donkey Kong Country 1 Lo jugaré Ah Y era por arriba A lo mejor Haré una saga Retro Si De hecho Debería ser eso Una saga Retro Una saga Hardcore Y una saga Divertida Y Zelda A lo mejor Hago 4 sagas Al mismo tiempo O hago Una diaria Una diferente Y hago 7 sagas Diferentes Una Dos Tres Miren al Chango ganar Wow Fue fail Eso Saben una actualización Que debería tener Este Este juego Tener un Reiniciar No existe El reiniciar El start over Eso está mal Deberías de jugarlo YOLO Es muy divertido A mi me gusta mucho Bajaritos A volar No llegué No llegué No llegué Ok Pero como Dile a tu hermano Que lo compre Ah Pero él Brian Vive contigo YOLO Sigues por ahí Brian Mario Party Uno Tienes razón Debo Mario Party Uno Dos Tres No volví a fallar Es más En la orilla Vives con tu hermano Vives con tu familia Exactamente Pero César La vas a tener Para navidad ¿No? No tienes Win Nintendo Switch Ángel Ojalá te la puedas Comprar Es muy divertida Ojalá después De esta navidad Ya todo el mundo Se la compre Y podamos jugar Todos Smash Mario Kart Splatoon Uno Dos Tres Ok No debo fallar Ok Es más en la orilla Es Es la entrada secreta Acá arriba Hay algo oculto Yo lo sé Au ¿No era ahí? Oh Ahorita la puedes Sequear con juegos retro Y puedes Cometer juegos de Gamecube Sí lo sé Tal vez Donkey Kong Tropical Freeze Lo pida en navidad Pero yo le digo Ah sí Vivimos juntos Es como dijiste Que ibas a ser papá Pensé que a lo mejor Ya vivías Con Tu pareja Cumbres otoñales Ok Técnicamente Tengo que volverlo a pasar Para agarrar El Lo de arriba Porque tenía que Ah Ok Hay que hacer Este nivel rápido Porque Me regalas Un contra Gamecube De navidad No Miren este Chango Este Chango Hace de todo Es mejor que Todavía un humano Entiendes Que tú Puedas brincar Romper bloques Con su cabeza Pero este gorila No piensa Y aún así Salva a su isla De ser congelada Y rescata las bananas Este Chango Debería ser considerado Un héroe Este Más un juego Te vendo un juego Y más Cien pesos No es cierto Acuérdate Compra dos playeras Más cien pesos No Espera Deja Venso A ver Algo que sea Viable Ahorita voy William Es que estoy jugando No puedo soltar el patrón Yo también me hice bolas Ahorita hacemos cuentas Acuérdate que se ganaron Una playera Ustedes Entonces Compra una playera extra Y cien pesos Y Te doy el control En el mismo envío Bueno Siete cincuenta Golpea Como nunca has golpeado Changuito Eso Ahora lo pasé Ahora lo pasé a la primera Aunque obviamente Ahora no estoy Desfrazado en ganar todo Ahí voy William Ahí voy No presiones Seis viewers Y yo que ya me quería ir Bueno Dije que yo era el sucio Dan Dije que yo era el sucio Dan Yo soy el sucio Dan Yo soy el sucio Dan Yo soy el sucio Es una hora De eso Eso suena genial Ahí lo dejaremos Una hora Eso En este stream Estoy concentrado No estoy en el sucio Dan Una playera Más ciento cincuenta Pesos Aparte de la que ya Tienen ahorita Que se ganaron No me cansas Del sucio Dan Ay me auto suicidé Bueno ya Se van a hartar Del sucio Dan ¿Quieres un Mario Party? No lo sé ¿Cuál te gustaría? Tengo el 4 Dos veces Yo soy el sucio Dan Ah es que Vendo playeras Pásame una playera V-Chin Playeras Ahorita te las muestro Alex Digo Alex Ángel Digo vos Pásame una playera que te guste Venga una playera No te guste Tanto Venga una playera Llega Tanto Venga una playera Estas son las playeras Las vendemos Están padrísimas la verdad Tengo, esto es del alma Pero tengo por ejemplo En particular me gusta más la azul La azul me gusta más A mí no me quedan ahorita De hecho debe ser extra grande O la roja o la morada La morada también está padre De hecho tengo como 100 playeras No las he podido vender Están roja y verde también Pero ya no las enseñaré Porque si no dejo el stream ¿Cuánto? ¿De dónde? Ah, eras de México, ¿verdad? Es 250 con envío Amigo, ya En realidad las vendo a 150 Pero con el envío de mercado libre Esa Son con eso Ya si te llevas varias Nada más te aumento a 150 Por la playera Bueno, ahorita estoy haciendo la promoción Para ustedes que me siguen aquí Pero técnicamente Esa no debe ser la promoción Bueno, financieramente hablando Ahí estoy perdiendo dinero Bueno, no estoy perdiendo dinero Pero no estoy ganando Lo que debería ganar Por una playera No, ¿qué hice? ¿Me tengo que autosuicidar? No No llegues con el cerdo Eso Uy, eso estuvo cerca No, 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 no Ahorita Pero es que eso es una hora Necesito un video Donde nada más sea un segundo Es que si no tengo que salir atinando En suciedad Oh, cielo Es una vida Como si me hicieran falta ¿Cuándo calienta el sol? Mis papás están viendo la serie de Luis Miguel Eso para nada es raro Vamos Sube, sucio, Dan Más tarde, gracias Sí, está bien Bueno, las calentamos nosotros Yo la quiero ver Mi novia no la quería ver Hasta que terminara la serie ¿Habrá segunda temporada? Este es un engaño Ah, cielos Me equivoqué No recuerdo por dónde era Me morí Ok Hola, criaturas del señor Big Link ¿Qué tal? Buenas tardes Buen hombre ¿Está dispuesto a escuchar la palabra Del señor Kayosama? Un, dos Brinca Brinca Técnicamente Está aquí Soy amigo de la vida La vida y yo somos amigos No les odia Cielos Me equivoqué Me tengo que autosuicidar No me atlas Me compro la Nintendo Switch Te urge, ángel Es increíble Esta consola Aunque la verdad Me gustaría que sacaran otra Que no se caliente tanto Porque sí se calienta mucho Sobre todo Con los juegos pasados ¿Estás de no cumpleaños? No te preocupes, amigo Mari C-Wiz Hola Bueno, que estás por aquí Suscríbete si no lo estás Discúlpame si no sé Si ya lo estabas Es que olvido Quien se suscribe y no Cuando calienta el sal Que en la playa Wow, wow Creo que sí está suscrito Suscrita, perdón Me suena familiar tu nombre Estoy seguro que sí Seguro Ay, me estoy confundiendo Es que ahora con esto De la inclusión de géneros Porquerías feminazis Uy Wow Ya no sé hablar Ya no sé T-N-C-E-B-L-E-R R tiene que ser N-E T-R-E Ser Enclayentes Se ofenden Porque las letras Son Más importantes Que las personas Los cielos Hay que matar A todos estos Individuos asesinos Del arte Oh Yo quiero el Mario Party 4 Bueno Ese te lo vendo Junto con el otro ¿Qué tal? Hola Creo que te lo enseñó Uno Dos Tres Marisewis No, espera Mejor el Mario Party No, tengo repetido El 4 Mejor que doy el Mario Party 4 Para no quedar mi Ya tiene 5 Ay Que tuerpe Pónganme 28 Junto a las 10 Si Ok Yo creo que Nosotros nos vamos Aparte Gracias por el Fail Yo volví Vatos ¿Qué onda? Yo los subo 84 23 Una Dos Ahora sí ¿Maldé? Ok Una Dos Fuego Una Dos Fuego No Fallé Con la G Soy patético 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 Sí Miren esas Bananas Huir de mí Ahí en medio De ver algo Ah Fallé Ah Y ahora sí Lo hice bien Ocho viewers Y yo que me quería ir No se vayan amigos viewers Todos son hermosos ¿Cuántos? No tengo sueño Chao amiguin Bueno adiós Vic Perdí a un viewer Pero renacerá en otro No te vayas César Ya se fue Se pasó Ay Qué hermosa técnica Ok Ok Brian Dame Banamex ¿Por qué pide Banamex Tu hermano? Tiene problemas Sí Sí Yo creo que sí Haré Vamos Oh Ya vi ¿Dónde? Aquí Oculto No Pensé que ahí Abría Ahora sí Chao Adiós Vic Oh cielos Miren subir a este chango La liana Acá abajo habrá algo No Me autosuicidé A mi auto mismo Mi auto mismo El auto lavado De Hot Wheels ¿Qué es eso César? Ahora de qué te quejas Ahora que dices Que no puse No eres Que no se rata ¿Rata? Explota Uno Dos Por aquí Ok Técnica Ah no Sí Hice lo de las pilas No Me falta el Kong Ok Me falta el Kong Y no lo estoy haciendo Esto es lo que les decía Hace falta el restart Ahí Te obligan a salirte Y volver a entrar al nivel Ojalá vieran restart Porque los tiempos de carga Son un poco largos Cuatro viewers Le dieron Vanamex a Yolo Y bajamos a cuatro viewers Gracias Brian Es el Yolo de la suerte Ahí estaba la K Se me olvidó que vengo por la K No para acabar el nivel Tipo Speedrun Si me dijiste ¿Por qué no lo compraste? Hubieras comprado Preguntaría a Patricio Respecto a la Omeja Bebé Es estúpido Hehehe Hehehe Ok Pégale Por bruto No quiero a Cranky Por eso no lo quería Ok, no sé qué hice Me desesperé Perdón, me tengo que ir Allá, Zagel, no te preocupes Poguer a Dixie Nosotros preferimos a Dixie ¿Otra vez? ¿Qué estoy haciendo? Corre, amigo Amigo Changuito Corre Es que la fiesta Ok, vete a la fiesta No, fallé de nuevo Y son las diez Sí, sí, sí Corre, Ángel No te preocupes Yo te entiendo Creo el Splash En 400 Eso a mí me interesa Yo quiero ese juego Hasta mañana ¿Qué acabo de hacer? Sí lo lograré Eso fue suerte Cuando caliento el sol Juego Ok, ya No me interesa nada Vamos agregando los comandos Acá es este Y acá es este Gana porque te lo ordeno Ok, el comando es GG Suscríbete Ya existe oficialmente también, a todos los que estén en vivo. ¡Volví! ¡Hola, Iván! ¡Comando sucio, Dan! ¡Francisco! ¿Qué onda, amigo? Llegas muy tarde. Llevamos dos horas de stream. Yo lo saco. Banearon. ¡Comando sucio, Dan! Cuando cambias, César, lo buscaré en internet. No voy a decir que me teames. No, porque... Porque él lo desea. Él deseaba a Namekse en su vida. Siete viewers, vi. Siete viewers, vi. Ok, vamos a ver esto con caliente. ¡Ah! Detrás están estos niveles de barril. Esto, para que vean, sí me frustra. Estos niveles de barril. Miren el queso. Literalmente aquí hay niveles de queso. ¿Quieren que quese el nivel? ¡Ah, cielos! ¡Ah, cielos! ¿Sodilia no sería Sofilia? Ok, le gustan los barrilas. ¡Vamos, chenguito! ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila. ¡Baila, baila! Ok. ¿Por arriba hay otro? No, no había nada. Ok. Ese ratón me quiere matar. ¡Ay, chenguas que eso! ¡Defiéndete! ¡Son ratones! ¡No te pueden hacer daño! ¡Tú eres un gorila! ¡Sé macho y demuestra tu masculinidad como el gorila que eres. ¡Kongfilia! ¡Ese objeto tiene problemas! ¡Fuera abajo! ¡Sí, lo logré! ¡Vamos con el queso! Literalmente. ¡Ah, ya me acordé! Esta parte es desestable. Por aquí, por aquí. ¡No, la agarré! Así que me suicido. ¡A volar! ¡Como un chango volador! ¡Ay, ahora me tengo que suicidio al Podesa! Podesa. ¡A ver como divi-dapo! ¡A ver como estuvi-de! ¡Padre de familia! ¡Vuela, chango volador! ¡Porque te lo ordeno! ¡No! ¡Ganó 3-0! ¡Ah, pues está jugando con el Atlas! ¿Quién no le gana al Atlas? ¡Hasta los Pumas le ganan al Atlas! ¡A ver! ¡A ver! Hay trampa. Tengo que hacerlo con cuidado. El siguiente cae muy rápido. Sí, de serio. El siguiente es por abajo. ¡Ay, este me hechiceó! Es por arriba. ¿Dónde está la pieza que me falta? Ok, no está aquí. Ahora hay que entrar por el queso. Estoy literalmente haciéndole queso a este nivel. Tengo miedo. Dice, te apuesto la otra semana. Pumas versus Mami. Yamita versus Mami. Ahí está el cheese. Ven, siempre hay algo escondido en estos niveles. Dime, te apuesto la otra semana. ¿Qué quieres apostar? ¿Apostamos? No lo sé. Tú eliges una saga de fin de semana. Porque a lo mejor hago unas sagas diferentes. Ok, oficialmente puedo ir por ahí, pero... Bueno, compremos un par de pelícanas. ¿Por qué? Porque la gorda malvada lo ordena. Chuchi, chuchi. Yamita versus Mami. El funky mode, ¿por qué es aburrido? Escuda, no. Este... Aquí en realidad no necesito comprobar. ¡Su avión está descompuesto! No puede. No puede. Se ve a leguas que está descompuesto. Por eso vende cosas ahí para financiar el arreglar su avión. De hecho, tiene varios aviones descompuestos en todas las islas. Hmm, eso es extraño. Creo que tenía que usar ese. No importa. No, es que llegó en un nuevo avión y se le vuelve a descomponer. Ay, William. Te falta cerebro. No está descompuesto. Claro que sí, te estoy diciendo. Tú no escuchas nunca, ¿verdad? Vamos. Sí, llegué. Sí, llegué. Hola, saludos. Chui. Likoe. Hola, amigo. Qué milagro que estés por aquí. Hace mucho que no te veníamos. O tal vez solo yo. O tal vez solo yo lo. Ah, entendieron YOLO. Qué gracioso soy. Qué bárbaro. Agarra todas las bananas. Ahora el nivel es desde el otro lado. Qué nivel tan extraño. Aquí también hay algo. No sabía. Ahí era obvio que iba a aparecer ahí. Luego va a ser a la derecha. Luego el ancle. Iván lo baneó. ¿A quién baneó Iván? ¿A Robert Fearing? ¿Quién era Roberta Fearing? ¿Qué puso? ¿Y Roberta Fearing qué puso? No lo alcancé a leer. Supongo que dijo algo malo. ¿Y por qué baneaste a Roberta Fearing? ¿Cómo sabes que es YOLO? ¿Qué las baneaste? ¿Qué tal que era un nuevo sub? Iván me está alejando los subs. Van. Ahí van. No lo sientes y lo sabes. Miren. Este globo vale la velocidad de la luz. Se desinfló el globo. Van. Iván. ¿Baneaste a uno que no era? No lo puedo desbanear, ¿verdad? Tengo el presentimiento de que está acá. Sí. Ahí está. ¿Por qué no baneaste, Iván? ¿Te equivocaste? ¿O quién era? ¿Quién era? No he fácilmente quedado. No lo puedo., no lo puedo. ¿OMB... No lo puedo. No lo puedo... Pues... Pues, no. Sin problema, eres tú. Y no lo puedo. No lo puedo. 1, 2, 3... Ok, esto... Rodri... Hola, hola, ¿quién eres? Rodri... Bienvenido, ¿cómo grabo? Con una capturadora. ¿Lo baneo? ¿Quién es Rodri? El agua, ok, no... No, Iván, ya... Iván, cálmate, por favor. Genial, eso fue perfecto. ¡Hola! Suscríbete al canal Rodri Pliu. Mate a ese pájaro. ¿Por qué? Porque me lo ordenó. Bienvenido, Monami. Hablo francés, pero no quiero hablarlo ahorita. El Returns nada más, ¿no tienes el nuevo? Tus instintos me dicen que te quita el mod. ¿Cómo ves? Es correcto, tienes razón mi amigo Francisco Ruiz. Te divertirás. Se ve muy chido. ¿Este juego o el Returns? El normalito. ¡Hay comandos, Iván! Digo, Iván, este... Rodri Pliu. ¡Genial! El comando suscríbete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gorda malvada... Me encanta ese... No son videos, son directos. Hago puros directos, normalmente. No, normalmente no. Siempre hago directos. ¡Sí! Aunque no apareció tu sub, amigo. A lo mejor tienes los sub ocultos. El comando es nuevo. Lo acabo de agregar hace media hora, yo creo. Los últimos dos niveles y nos vamos. Los nuevos directos de Donkey Kong durarán nada más un mundo. Acabo de hacer mundo y medio. Los demás. Estás on fire! Eso sonó a... ...al comentarios de FIFA de este... ...no me acuerdo cómo se llama el sujeto. El comentador de FIFA de ESPN. ¡Vamos! Tengo que tocar la campana tres veces Uno, dos ¡Ay, no! ¿Vamos a ir una vez? Ok, qué aburrido ¡Oh, recuerdo este nivel! Este nivel es muy divertido Es por las lianas todo Tengo que tocar la campana cada vez que pase por una Si agarra las bananas consigo una No Bien hecho Este nivel me recuerda mucho a Rayman Ahí arriba hay algo Cielos Ah, ya vi cómo llega ¡A volar! ¡Changuito! ¡Changuito volador! También agregamos ahí el comando GG ¡Ah, fallé ahí! Estoy fallando mucho Vamos Denle Banamex a Iván Se pasó, quítenle el mod Vamos Dame el poder Porque te lo ordeno Ese globo espera que lo agarre Claro que sí No tenía que usar a Funky, pero ni modo O a lo mejor sí Miren, aquí hay algo oculto entre las sombras Para mí es evidente, tal vez para ustedes no Pero está Aquí Este chango Le gustan las bananas Por eso, toma Apuesto que le dio dislike al video porque le dieron Banamex Apuesto que le dio dislike al video porque le dieron Banamex Vamos Abre tu sesamo Eso fue reflejos puros Ok, tenía que ver cara Iván se fue Iván se siente apenado por su error Y ya no habla en el chat Ay, ese Ese Pez feo casi me autosuicida Vamos Quiero a Dixie Todos queremos a Dixie Vamos Van Ahí van ¡Va a volar! ¡Vamos, amigo! ¡Vuela, chango! Toma, chango, tu bananita Chango Chango feliz Es correcto Nada más están ustedes Gracias por seguir aquí como siempre Fieles a este contenido Los changuitos de ahora no son fieles Vamos Ahí hay algo Yo lo sé Y yo ¡Ah, Francisco, sigues aquí! ¡Qué gusto! Miren, aquí hay otro Oculto entre la sombra Ese está diseñado para que me muera Pero no me morí Porque soy genial ¿Tocaré la campana? Sí, pero me voy a caer Como siempre En todo se cae donkey Es tonto Es un chango tonto Ok ¿Dónde está? Aquí estaba la No recuerdo en dónde Ah, aquí era Genial Y por acá está la G Ahí está Creo que fue fácil Creí que era más difícil Se acabó Por darle Banamex a Yolo Porque Yolo suplica a Banamex Se acaba de ir a un sub Un posible sub No recuerdo Secreto Claro que sí Vamos por el nivel Oculto Hablando de secretos Y se acaba el stream Después de esto Y la pelea final Estos niveles Sí son difíciles Para que vean Tengo que comenzar En mi pie Y no dejo de rascarme Desde hace rato Au Y Pubechin Conayín está hablando Con alguien Y no me dice Con quién Es cierto Así va Necesita controlar Sus impulsos De Banamex Ay me autosuicidé Auto Mismo Automóvil Autolavado De Banamex Digo De Hot Wheels Que dije ahorita Yo sé que tú Lo pusiste por morir Pero quedó mejor Con mi chiste Yo lo tiene Nueve años Señor Calamardo Venga a ver esto Ok No lo venga a ver Tiren el comando Señor Calamardo No moriré Lo estoy haciendo genial Cielos Fallé ahí No vi Ok Tengo que morirme Bueno a ver Qué tan lejos llego Ay Miren Me estaba oculto Eso ahí Qué bueno que moriré A propósito 1970 Total Sí Un ¿Puedes Un No property ¿Puedes Pequ Presencia Puedes Si, casi muero ahí Mejor con más que el metal, lo estaba haciendo muy rápido Si me da tiempo Llegar el pájaro, no sé por qué me dio mello Adelante, a lo mejor tengo una respuesta O a lo mejor solo te doy más dudas ¡Brin! ¡Qué! ¡Bananín! ¡Bananín! ¡Bananón! Yo hubiese hecho el chiste Francisco No sé si fuiste tú La luna, porque sale de noche De noche ¿Quieren que juegue ese juego? ¿New Super Mario Bros. Who? ¿Ese también me lo sé al derecho y al revés? ¿Está tu bichina? No, creo que... ¡Sí! Gracias por contestar, bichina Sabía que podía contratar... Contatar con... No, Mario Maker no Basta de Mario Maker Es como Fortnite Todos lo piden Acuérdense que traeré mi contenido original No Lo que todo el mundo quiera Si no, qué chiste Seré otro youtuber más El chiste es que sea lo que no me gusta O sea, sí se trata de darles buen contenido Pero no nada más lo que todo el mundo ya da Es como poner un Ox... ¡Ay! Olvidé otra vez esa pieza Es como poner un Ox al lado de otro Oxo Vamos chinguito Bien Super Luigi ¡Ah! Ese también lo tengo Sí lo podemos hacer ¡Bota! ¡Bota! ¿Cuántos viewers tengo? Cuatro, se murieron Tal vez luego ¿Cuál es esa canción, amigo? Por la canción de To My Love Ok Me dio miedo Se me olvidó que sí llego Si ruedo y brinco por abajo ¡Wow! Perdí cinco Pásame el link, Francisco Ya puedes pasarme el link Ok Ok ¡Va a volar! Ahí está Así era Ok No llegué No llegué Lo vi desde que lo hice Bueno, pero ya tengo todas Ahora sí puedo ir con tranquilidad Bueno, me apete la última Pero no creo que esté ahí ¿Qué acabo de hacer? Sigo muriendo Sigo muriendo Lo tonto Lol, pobre Rulink Uno, dos, tres Haremos lo mejor Eso Está caído ¿Aquí qué pasaba? ¡Ah! Cielos Olvidé No sé, dime Cielos Oye, lo hazlo, porfis Los otros tres están en la sombra Salgan Johnny lagarto con patas Hola Es por estar aquí Deja tu like Poderoso Comparte el stream Comparte el canal Comparte Tu refresco Porque me quedé sin refresco Esta noche ha sido lamentable sin refresco Por eso tengo Laque Qué flojera No te dije laque Te dije like Con C Es lo mismo No, no es lo mismo Es más naco Con C Ok Ok, ahora sí Para mí es lo mismo Qué triste Qué triste Qué triste que piensas Sí, Johnny lagarto Con patas Me decepcionas Yo esperaba más de ti Pero mira Me volví a morir Ya me estoy desesperando De este nivel Ok, vamos a hacerlo Lo tengo que pasar En los siguientes tres Mínimo Vamos, Johnny lagarto Con patas No, no, no Ahí está, ya lo tenemos No puedo fallar No, olvidé que era ahí Se me pasó y no había llegado ahí ahorita Y se me ha olvidado que tenía que dejarme caer No lo sé, cuando me pasen un video Donde nada más digan eso Tres segundos, no una hora Vamos, hazlo, gorila Gorila Yo le mando el link de To my love, porfa Que tampoco sabes, Francisco, nada más necesitas meterte Al video en YouTube Copiarlo Y me lo pagas aquí en el En el chat No es muy difícil, amigo, Francisco A menos de que no sepas copiar links Ahí te diría yo cómo Pero es sencillo Ok No, aprieta el lebrinco No me salenme a encopiar Necesitas apretarle En la flechita Hay una flechita Como con curva Además, Yolo no es mod Él no puede hacer eso Solo tú puedes Que eres mod Solo los mods Pueden mandar links No voté Ay, ya van tres intentos Dije que en los tres Ok, este es el bueno Acabo de llegar el mensaje Este nivel de los rebotes Me desespera mucho No, no se puede ¿Qué quieres hacer? Anunciar algo Luna, súbete Ay, es que me distrajo el perro Sí, sí he jugado Pero últimamente no me gusta Ok, me salió bien eso No Ah El mapa de Hyrule está frente a mí Y ustedes esperaban No, no, no Lo hice tan bien Lo hice tan rápido Que le gané al Ah Le gané a la caída Ok, fuera oífanos Estoy enojado Calmation Nada de calmation Yoni con patas Ok No falles No falles Wow Ese estuvo muy cerca Gracias Gracias, Francisco Ok Ok, es aquí Vamos No falles No falles No falles No falles, chango Solo No falles No falles No falles Lo tenía tan cerca Estoy pariendo vidas Este nivel es quita vidas Gracias por ver el video 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 Adiós a la música rara ¿Quieren aceptar o no? La música me dio poder Aunque no la estaba escuchando Ok Ay, qué difícil Ay, qué difícil Uy, qué nivel tan difícil Qué difícil Está este jefe Ay, qué difícil Ay, qué difícil Digo, qué difícil Ay, qué difícil Ay, qué difícil Ay, qué difícil Qué barbaridad Ay, qué barbaridad Me perturba Me perturba la dificultad De este jefe Ay, qué difícil Me perturba la dificultad de este jefe Ah, sí Ok, qué salty Ay, qué buenísimo Ay, qué Benefit Y quéีu Viendo kurz Ay, qué consulting Ando partiendo el queso Danza huevos vacíos Pobrecito, es infértil Ah, me fallé Fue patético Gualamar, lo pusiste al revés Yamoshi Es una detención más del sitio Otra vez, hay que seguirte Esta pelea es innecesariamente larga Ahí va otra vez esas alitas Qué difícil es esquivarte Oh, por Dios Casi muero Ahora el pollo nos va a hacer volar Oh no Oh no Oh no Pongo un corazón Eso, porque si no iba a morir Este pollo quiere morir Oh sí Ahora tengo para matarlo Ahora tengo más Pero qué clase de brujería es esta Te me acerques Porque tus pollos te atacan Ahí viene otra vez con sus alitas Oh ya no dispara huevos Ay, ahora sí me cayó uno encima Eso fue patético Ahí vienen sus plumitas Qué difícil Qué difícil Pájaro Ok, ahí no lo esquivé Por flojera Pero ya quiero que se muera Uy, una media corazón Me está de puente de Mario Ok, uno trae huevito Ven aquí huevito Kinder Ah No No agarré el huevito Kinder Ah, tengo que reiniciarlo Por andarle burlón Bueno jetzt Sub all gun Tú te vamos No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, saca humo Este Diddy como contamina el medio ambiente 1, 2, 3 Acabamos con todos los espoyolos Qué bruto la mente hacia el otro lado Ya no me falta un golpe No tengo por qué morir En serio esto es tedioso Hicieron muy mal a los jefes de este juego El juego en sí es divertido Esto es como Cuphead Prefiero los niveles que Todo lo contrario a Cuphead Prefiero los niveles a los niveles Los niveles me parecen basura No puede ser Ay, qué bruto Gracias Diddy Yo sé que no lo hiciste por eso Y que cayó perfecto Pero sí Brinqué Brinqué No te golpearé Estoy frustrado conmigo mismo No te golpearé Fue muy chistoso Que caí en el momento Ok, aquí nada más necesito apuntarse No te recuerdo así Ok, que desestable No me pides Ok, hay un retomo Ok, hay un retomo Ok, voy mucho más rápido USSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSA Ya, vámonos, coño Vámonos Ay, sus primas patéticas Ahora vienen los hijitos Y ahora tengo que ganar Ay, mi amor de Dios, casi muero otra vez Tengo que cuidar esos orillas Gracias, Johnny Ahorita lo intentaré Debo lograrlo, ahora sí No, hay que estar cerca de los orillas Así no me pasa nada Si se agacho, le doy No, no le iba a dar Tenía que esperar Ok, me voy despidiendo, chicos Gracias por estar aquí Gracias a todos Johnny Yolo Francisco, que ya te fuiste, creo Brain Cesar Cesar William Yamoshi Mmm, quiero una aspeta Hay que baneo Iban Iban Uy, casi me mató otra vez Ok, ya acabo de fallar Ok, ya acabo de fallar Realmente Ok, los comencé a apretar Ah, estúpido Bájalo Adiós amigos Nos vemos en los próximos Bueno, veamos cómo acabó esto Ya Voy a terminar el stream Gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Gracias por todo el cariño Y los GGs poderosos Haré un nivel Haré un mundo por stream Se llevo dos streams de este Por eso llevo dos Pero me adelanté El siguiente stream Gracias por ver el video